Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy ya aquí preparadito en el mundo 18, en la fase número 13, que os dije que iba a ir haciendo la limpieza y todo esto. Así que vamos a ver, vamos a ver qué nos depara. Vale, Valencia. Ok. ¿Valencia y Pristila era la otra? Hay una base provisional por allí, refugiaos. Sí, señora. Vale. No hay campamentos idóneos y monstruos extraños causan estragos. Esta situación se parece más a una catástrofe que a una guerra. Entonces, llevar a cabo más reconocimientos no tiene sentido. Regresemos a la base, reúnete con Rey, que está llevando a cabo la patrulla y evalúad la situación. Estoy segura de que nuestras tropas son las más sobrepasadas por esta situación. ¿Vale? Me han confiado sus vidas. ¿Vale? Vamos a ver aquí si hay algo. No hay nada. Son heridas, pero los monstruos aceptan. Retrocede la señorita Pristila. Pristila, ¿ves? Un cadáver explotaba, ser atacado. Lo más prudente sería no acercarse. Vale. Vamos a ver si hay aquí arriba. Vale. ¿Por acercarme a uno ya tal? La bomba, ¿no? La bomba pironga. Vale. Vamos a ver. Cogemos aquí esto. Esto aquí he quitado. Puedo. Vale, la he liado. ¿Solo puedo mover esto para abajo o qué? Vale. Tengo que sacar esto. Puedo llevar... Claro, pero lo voy a pisar, ¿no? Y esto bloquea... Lo piso sí o sí, ¿no? Vale. Entonces esto lo puedo bloquear aquí. Y me traigo esto. Que esto hará... Ahí. Vale. Y ahora esto. Tengo que sacar esto de aquí. Tengo miedo de tirarlo. Tengo miedo de tirarlo. Vale. Y esto es fácil. Esto es... Ya está. Perfecto. Vale. Ese hueco de ahí no era nada. Esto de aquí sí. Y vamos aquí. El leedor es peor que el de la sangre. Olfatea... Olfatea... Vale. Aquí llegamos. No puedo recibir nada. Buen trabajo. Información. Hemos... Hemos completado el reconocimiento. Habéis recabado nueva información. Según lo esperado... No hay aliados ni enemigos en este pedazo lugar. Apesta monstruo por acá. La gente del lugar huyó despavorida. Dejando sus pertenencias abandonadas. O sea que tengo una pregunta para ustedes. Parece que... La guerra ya fue. En serio vamos a seguir adelante con esto. Si seguimos... Si seguimos lo que suceda... Es misterio. Vale. Total. Si el instinto no me falla. Ignorar esta situación puede... Generar que la cosa salga... Se salga de control. No tenemos planes de retirada en las circunstancias actuales. Debemos encontrarnos con Milu. Aún no nos hemos encontrado con Milu. Tomaré una decisión tras entrevistarme con la reina Lilith y Milu. Es de demasiado pronto para claudicar. El condado demoníaco también vivió momentos como este. Igual que Milu se negó a abandonar el condado demoníaco... Yo también me niego. Está bien entonces. Si tú... Si tú sigues yo también. Vamos a prepararnos para trasladarnos donde está la patrulla de comunicaciones. Ustedes... Ustedes quédense acá. Señora. Sí, señora. Vale. Esto de aquí... No hay nada. En serio. Pones aquí unas hierbitas para nada. Vamos a entrar aquí. No puedo. ¿Para qué pones unas casas que no puedo entrar, tío? ¿Me van a decir algo? Tengan cuidado, tengan cuidado. Este es en el camino. Vale. ¿De verdad podemos... No hay nada aquí. No parece que haya nada. Y dos a tomar vientos, monstruos. Me he quedado sin balas. Que alguien me ayude. Me atrevo a decir que esos monstruos no distinguen aliado. Lo más importante es salvar a esa persona. ¿Me quieres decir que vas a malgastar tiempos a salvar a ese chabón? No deberíamos encontrar un modo de entrar lo más rápido posible. Pero en nuestra oportunidad de conseguir información de esa ur... Es nuestra información. No será mucha información que queremos sacar. Ahí no se equivoca. O sea, salvar un soldado enemigo en un momento así es una jugada de la más arriesgada. Yo... Debemos ayudarle. Eso no lo sabes. Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance. Lo que vos digas, entiende. Presionaremos la base mientras ustedes ayudan al chabón. Chabón es muy sudamericano, creo. A ver. Vamos a ver. Por aquí... Vale. Tengo que ir a ese cuadradito de ahí que hemos visto que está lo amarillo. Vale. Va, qué fácil, ¿no? Vale. Gracias por salvarme. No hay nada que agradecer. Somos refuerzos bajo el mando de la reina Lilith. ¿Estáis bajo el mando de Lilith? Pero si te rindes, si cooperas, no te pasará nada. Primero, tenemos un par de preguntas. Pregúntale qué son esos monstruos. Los soldados ojinegros de Saúl, pero se convirtieron en monstruos. Oí por ahí que los soldados ojinegros recibieron ayuda de un menda sospechoso. Seguro que esto es obra suya. Un menda sospechoso, dices. Los soldados de Saúl se convierten en monstruos. No tengo ni idea de lo que está pasando. Pregúntale qué se le pasó a Saúl. ¿Cuál es el estado actual del ejército de Saúl? No lo sé. Seguro estaba... La cadena de mando colapsó, así que hay soldados ordinarios como nosotros. Solo hay eso. Significa que Saúl ya no es capaz de gestionar un ejército funcional. Parece que... Eso es todo el atol. Hay una base provisional allí dentro. Vale. Me pasó de codiciosa por no querer perder nada en Valencia. No puedo deciros cuál es el movimiento indicado. Pero como mínimo, sé que no deberíais ser deshonesta con vos mismas. De acuerdo. Démonos prisa para comenzar el tiempo. Vale. Vamos a coger esto. Venga, cógelo. Vale. Perfecto. Ya tenemos esto. Así que... Genial. Vale. Llegamos aquí. ¿Esto qué? ¿No puedo activarlo todavía? ¿Me dejáis juguetear con ese puzzle? Es raro, ¿no? Que no me dejen... Miren, que os llegó por la cara que tenéis. Calculo, ta, ta, ta. Dinos que te contaron los de la patrulla de comunicaciones. Bueno, las noticias principales de Lilith, de verdad, entonces deberíamos prepararnos para esto. Hay otro problema distinto. Es difícil creer, pero la situación en el interior es más grave de lo que pensábamos. Las grietas irregulares. Las grietas irregulares y monstruos no identificados están apareciendo por todas partes. No podemos hacer conjeturas. No podemos hacer conjeturas únicamente con esta información, pero no suena bien. Si desplegamos nuestros soldados, así no me quiero imaginar cuán serían nuestras bajas. Seguimos recibiendo informes de bajas y dicen que han divisado un monstruo tan grande que ni siquiera una unidad completa pueda batirlo. Bueno, grietas, monstruos gigantes, pero la reina Lilith debe tomarnos un tiempo en pensar. Si el conde Claudio estuviera aquí, tomaría una decisión racional. ¿No sería posible que el ejército de Lilith esté en retirada también? Podríamos ir rompiendo ahí y estirar la pata sin seguir a cruzarnos. ¿No sería mejor esperar a que ellos se pongan en contacto con nosotros? Cumpliremos vuestras órdenes lo mejor que podamos, pero no podemos obedecer a ciegas vuestras órdenes en circunstancias tan peligrosas. He tomado una decisión. Suspenderemos el avance que todo el mundo se quede a la espera aquí. Pero no nos retiramos y no podemos esperar por siempre. ¿Saldré a intentar contactar con el ejército de Lilith? ¿O a enterarme de qué ha pasado exactamente? ¿Qué está pasando exactamente? Bueno, acá te esperamos. Si os vais, yo os acompaño, de acuerdo. Vale, pero vamos aquí. Vale, nada, volvemos al mismo sitio. Vale, hasta aquí facilito. No me deja pasar. Vale. Si lanzo esto para algún sitio, ¿qué? ¿Dónde aparece esto? ¿Dónde aparece esto? ¿Dónde aparece aquí? ¿Dónde aparece esto? Vale. A ver. Le 절é. ¿Dónde aparece esto? Vale Esto para aquí Y ahora qué Esto aquí Y llegamos aquí Vale, vale, vale ¿Habéis llegado? Os esperaba Estupendo Cuéntanos lo que habéis descubierto Hemos hallado una ruta Hasta el ejército de Lilith Pero La ruta que lleva al interior Está bloqueada Por lo que está dentro Llevará bastante tiempo Forzar la entrada No tenemos tiempo que perder No hay otro camino Descubriremos Un sendero detrás de la tienda Que Está hasta los topes de cadáveres Pero si pudiéramos contactar con alguien En el interior Igual podríamos abrir Un sendero De acuerdo De acuerdo Iré yo en persona Señora Sí, señora Vale Pristila Una vez partáis Es posible Vale Respetaré tu decisión de abandonarme Eso no va a suceder jamás Señora Pristila Vale Esto No puedo pasar por ahí Y esto está bloqueado Y esto está bloqueado Dijimos Vale Vamos para allá Todo listo Sí Vale Vale Esto es pruebecita Hay que evitar los cadáveres No hay prisa Merda No hay prisa O eso creo Eh, no, 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 no ¿Por qué? No me ha pillado Merda Pero que me estés contando Si no Si no le he tocado Vale Hechito Ahora ya no hay vuelta atrás Valencia Lo lograremos Si usted no se rende Nosotros tampoco Moneditas ¿Cómo se sabía Estas moneditas Todo el mundo, eh? Verdad que sí Dejármelo en comentarios Esas personas Que nadie me ven Vale Eh, son Bastante fácil Vale 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 Yo calculo que Esto Puedo mover Esto Sí ¿Entonces para qué Tres? ¿Para qué tres bloques? La puerta La puerta no debería Estar abierta ¿Cómo ha llegado aquí La gobernante Del condado demoníaco? El ejército Del condado demoníaco Se unirá A las fuerzas De Lilith Por lo que Nos gustaría Que abrís El sendero bloqueado ¿Cómo que Abramos el sendero? ¿No estáis pidiendo Que la palmemos? No hay de qué Preocuparse Os garantizamos En la seguridad Tanto el ejército De Lilith Como el de Saúl Nos abandonaron No somos Más que el cebo Para ellos Si regresamos Mierda No es Verdad Es imposible Que la reina Lilio Se haya tratado De esa ¿Y tú qué sabes De guerras? En la guerra No existe La compasión Los soldados De Saúl Serán ejecutados Al llegar Como decíamos Riam Para ti es más fácil Hablar de guerra Porque no eres Más que una Niñata Que no sabe Nada de ella ¿Niñata? ¿Qué acabas de decir? ¿Acaso No quieres vivir? Da igual No nos Moveremos Ni un centímetro De este lugar Valencia ¿De verdad Parece que una niñata? No le hagáis caso Señorita Pristila Si habláis Con ellos Confiarán en vos De acuerdo Estoy segura De que puedo Convencer Vale Nadie me encontrará Si me escondo Detrás De este pedrusco Supongo Que no solo Los vampiros Se Encuadran Escudan En la oscuridad Yo ya no quiero Pelear más De todas Formas Somos Prescindibles Para vosotras Piensa en tus camaradas Camarada de miedo Todos mis camaradas Delante de mis ojos No debería haberlas Mencionado Si no me importara Habría venido Eso Vale Yo misma Por la iniciativa propia Puede que no sepa Ta 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 Coincido En que haber venido En persona es muy valiente Confiaré Vale Otra tontería Me vas a decir Venga Eh Déjaselo A Valencia No sabía nada Tal Así que No voy a negarlo Entonces Vale Venga Vamos De verdad Si te pones experiencia Porque no tal Confiaré en vosotros Señorita Pristila Ay madre mía Que alguien me salve No parece que vayamos Ojalá Vale Conseguido Aquí todavía no puedo entrar A ver A ver Ojalá Si te pones El Ojalá Gracias por ver el video. Vale. ¿Ahora no puedo pasar por aquí? Mmm, ya entiendo. ¿Ahora no puedo pasar por aquí? ¿Ahora no puedo pasar por aquí? Gracias por ver el video. ¿Y cómo lo traigo hasta aquí, tío? No entiendo cómo logro... Traerlo hasta aquí, tío... Es que sí... Hasta aquí muy bien. Pero es que después... Activo esto... Ahora... Activo esto... No, actívate... Vale... Tengo que venir... Hasta aquí... Vale... Lo conseguimos... Atuendo de auténtica oscuridad... Este es el conjunto del personaje principal de los cómics... Según recuerdo, ella también tiene excelentes habilidades persuasivas... Podría ser útil tener técnicas de referencia... Vale... Y me falta... Estos dos... Vale... Tengo que romper esto... ¿Hay algo de fuego por aquí? No hay nada de fuego... Ay... Madre mía... No me importa... Levanta criaturita... ¿Qué eres? Levanta criaturita... ¿Qué eres? Soy una... Dampira... Descendiente... Hasta las deidades me temen... Pristila... La Dampira que temen... Hasta las deidades... No temas... Pues... He bajado a la tierra para salvarla... O... Vale... Por tanto deberías darte prisa en abrirme el sendero... Vale... Aquí está... Con un vocabulario anormal... Vale... Técnica persuasiva de regeneración... Vale... Y ahora falta esta... Y como activo... ¡Ah! Que esto lo puedo coger... Tío... Vale... No sabía que lo podía coger... Pensé que solo se activaba... Vale... Pues ya está... Perfecto... Perfecto... Eh... Ahora... Hacernos pagar... Órdenes... Órdenes... No os preocupéis... No tendré en cuenta... Este tal... Ya sabéis... Confiados... Salvadora... Gran Pistila... De momento... Vais a buscar a la reina Lilith... Venga... Ya está... Vamos por aquí... No hay nada... Y parece que no hay nada... Digo... A ver si hay algún caminito... No hay ningún caminito... Vale... Están ahí apoyando todos... Quitan más o menos... Pero... Apoyan... Uh... Una grieta... Si nos damos presa... Estaremos en peligro... ¡Ah! Detesto la actividad física... ¡Qué canallas! Vamos... Ya está... Gracias por la ayuda... Veo que la señal... Provenía de... Los camaradas... De la figura guardiana... La reina Lilith... También... Estábamos en los campos de batalla... Diferentes... Pero la situación se desmadró... Por lo que... Actualmente... Estamos siguiendo... Unas pistas... No puede ser... Lilith y Milu... Se les apañarán... Divinamente... No hay de que preocuparse... De acuerdo con sus movimientos... No tiene que... Que estén huyendo... Este tipo de situaciones... Estoy segura... De que se esfuerzan a tope... Por el bien de todos... Ahora que... Nos hemos ocupado... De estos privones... Iremos a buscar a Lilith... Y nos adentraremos... En el mundo demoníaco... Tenemos que darnos aires... Las gritas... Se están trayendo... A los monstruos... Se están haciendo... Más tochas... La reina Lilith... Figura guardiana... Hasta los camaradas... Ta ta ta... Así son las cosas... Lideraré a mis tropas... Y nos subiremos... A las vuestras ya mismo... Chachi... Arreglado entonces... Nos adelantaremos... Y despejaremos el camino... Para vosotros... Daos prision... Seguidnos... Hola... Soldados... ¿Os apetece acompañarnos? Claro que sí... Vale... Exacto... Es la bomba Valencia... Nuestros soldados... Les aliviará escuchar eso... Así se hace... Señora Priscila... Ahora volvamos pitando... A la base... No... No voy a ir pitando a la base... Vamos a investigar si... Vale... Esto... Pero... Esto ya es... Vale... Pues vamos a la base... Ah mira... Ya tengo todas las monedas... Ya tengo todo... ¿Qué ha pasado en nuestra base? La grieta monstruos atravesaron... La grieta... Toda información era fidedigna... Vamos a palmarla a todos... Las grietas llegaron a la base... Quienes están dentro... Corren peligro... ¡Andando! Poneos a salvo... Por ahora que no cunda el pánico... No fastidies... No fastidies... Monstruito... Yo seré tu oponente... Y se la pira... Rey va a... Valencia... Te dejo el cargo... De la base... Voy a ir... En pos de rey... Sí señora... Vale... Se viene... Monstruito... Me va a echar el hígado... ¡Alto! No permitiré... Que sigas causando estragos... No le quito una mierda... Bueno... Pues... Parece que sí que le quito... Una mierda... ¡Señorita Priscila! ¿Acaba usted... Acaba... ¿Usted solita? Es verdad... La señorita Priscila... Le partió la crisma a ese monstruo... Ella solita... Me he pulido... A todos los monstruos... De dentro de la base... Creo que se fue... Se me fue de la mano... Valencia... ¿Qué hacía padre... En momentos como este? El conde Claudio... Guardaba... Aún más la compostura... En estas situaciones... En situaciones como esta... Una vez se lanzó de cabeza... A la batalla... Diciendo que no necesitaba... Quienes no creían en él... Y luego... Igualito que vos... Regresaba... De la misión... Y demostraba su poderío... Desde entonces... Juré que no dudaría... Del líder... Siquiera... Si bien... Vuestros métodos de hoy... Han sido poco convencionales... Habéis mostrado... Vuestra pasta de líder... Al igual que el conde Claudio... Tú tenías razón... Yo estaba errada... Voy a salvar a todos... Valencia... Reúne a nuestras fuerzas... A nuestras fuerzas... Señora... Sí, señora... Entiendo que tengáis miedo... En este momento... Pero no podemos permitir... Que esas grietas... Se extiendan... Por el mundo demoníaco... Ahora mismo... Lilith y la figura heroica... Están peleando... En el interior... Os prometo... Aquí ahora que os protegeré... A cada uno de vosotros... Así como al mundo demoníaco... Así que... Depositad vuestra... Vuestra fe en mí... Y seguidme... ¡Sí! Vale... Conseguidito... Perfecto... Pues nada, chavales... Espero que el vídeo os haya gustado... Os haya divertido... Se me ha quedado un poco largo... Pero es que son 40 minutos... Ya habéis visto que tampoco... Me ha entretenido mucho... Y nada... Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis... A vuestros amigos... A más a vuestros enemigos... Espero veros pronto... En el siguiente vídeo... No me falléis... No me falle logallo... No me falle... No me falle... Mmm...